La falta de mano de obra agrícola migrante en Colorado ha generado problemas entre el gobierno estatal y la principal asociación de granjeros local. Los funcionarios prefieren legalizar a trabajadores que ya residen en el estado, mientras que los granjeros se oponen a esa iniciativa. Es por eso que durante los últimos tres días, granjeros representados por Colorado Farm Bureau y funcionarios representados por John Salazar, comisionado de Agricultura de Colorado, debatieron en Greeley la adopción de una ley similar a la recientemente aprobada en Utah, que a partir de 2013 permitiría contratar a indocumentados. De acuerdo con Salazar, la nueva ley es fundamental porque el programa de visas temporales H-2A no satisface la demanda de Colorado en momentos en que se anticipa una expansión este año de la industria agrícola.